Nudo Nazca Chatuka Ahí tiene la pulsera Entonces regresamos para dar el paso a paso Vamos a dar el paso a paso a nuestro nudo Nazca Y vamos a utilizar esta cuerda verde y esta cuerda amarilla Cada uno de dos metros de largo Y la columna de tebrado es el centro de 90 centímetros color gris Entonces empezamos Ahí hay que ajustar bien Como ahora ya tenemos todos los hilos en su lugar Entonces empezamos con nuestro tejido Seguidamente el verde pasa al contrario del otro Así Ahora este va a entrar así por acá Así Por ahí Ahora este verde pasa así Ahí está Esa es la figura que forma Nuestro nudo Nazca Ahí lo vamos a ir apretando Poco a poco Ahí lo ajustamos bien Seguimos Entonces este amarillo Este amarillo Pasa en esa forma Ahí Y este verde Y este verde Pasa Así también por el centro Formando esta figura Seguidamente este amarillo Este amarillo Este amarillo Pasa por acá Así Ahí Y este verde Y el verde Pasa Así Ahí Forma esa figura Ahora ahí lo ajustamos Ahí ajustamos bien Seguimos tejiendo nuestra pulsera Ahí Ahí estamos Este verde lo pasamos Por ahí Pero asentió Al contrario Así Y queda esta figura Ahí Seguidamente El amarillo Lo pasamos así Observen bien Ahí Luego este verde Lo pasamos Así por acá Ahí Ahora Ahora Lo vamos a ir ajustando poco a poco Y ahí lo apretamos Bien Nuevamente Este amarillo Lo pasamos así Ahí Así 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 Este verde Lo pasamos Por acá Ahí 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 Ahora Este amarillo Lo pasamos Así Y este verde Y este verde Lo pasamos Por acá Así De manera De manera Que forma Esa figura Ahí Apretamos Ahí vamos a ir ajustando Poco a poco Va Va formando Nuestro nudo Nazca Ya ven Ahora ahí Lo apretamos Un poco Seguimos Con nuestro tejido Ahí Este pasa así Ahí Cuando ya tenemos Esta figura Este Se cruza así Por acá Por ahí Se cruza Ahí Y este Este verde Este verde Por acá Al contrario Del otro Ahí Ahí está Ahí lo vamos A ir apretando Ahí lo apretamos Un poco Así Seguimos Ahí está Este verde Ahora Así Ahí Primero Así fue Al necesario Primero Primero Formamos Esa figura Uno pasa Por acá Por el centro Para allá Y este Pasa para acá Así Así Esa figura Seguidamente Agarramos El amarillo Este Que está Al lado Izquierdo Primero Lo pasamos Así Y después Se pasa El verde Al contrario Ahí está Ahora Ahora Cogemos El verde Este verde Y lo pasamos Por acá Ahí Y tenemos Esto Ahí lo vamos Ajustando Esto Esto pasa Así Ahora Aquí Ahí pasa Primeramente El amarillo Lo cruza Este amarillo Y Seguramente Y por último Lo pasa El verde Ahí Ahí está Ahora Nosotros Cogemos Y vamos A ir apretando Poco a poco Ahí apretamos Un poco Más Entonces Ya Para concluir Nos encontramos Ahora Vamos a hacerle El broche Que va A brochar Ahí Al ojal Ustedes ven Este es un nudo Diamante Entonces Vamos a ajustarlo Ahí Ahí tenemos Nuestra pulsera Ya terminada Entonces Estos restantes Cortamos A ver Este lo quemamos Para que no se salga Bien Ahí tenemos Nuestra pulsera Mudo Nazca Chatuka Totalmente Terminada Ahí está Ahí está Y ya le hemos hecho Su broche Para que Ahí Ajo Engrante Entonces Regresamos Para despedirnos Como ustedes Ven Acá tenemos Terminada Totalmente Nuestra pulsera Nudo Nazca Chatuka Ahí lo tienen Y es oportuno Decirles Y pedirles Siempre Suscribirse A este Su canal Nudos Y manualidades También Compartir Mis videos Y ver Mis otros Tutoriales Que ya tenemos Regular Gracias a ustedes Este canal De este Servidor Está creciendo Seguimos Avanzando Cada día Espero Sus comentarios Y Porque de eso Aprendemos A veces De los errores Para cada día Mejorar En lo que Estamos haciendo En este Año Nuevas Nuevas Tejidos Nuevos Tejidos De pulsera Lindas Combinaciones Y Con esta Pulsera Nudo Nazca Chatuka Nos despedimos Hasta un Próximo Tutorial Dedo Para arriba Para Para Poder Gracias.